Uno de los lugares más fascinantes y mágicos que podemos encontrar en la ciudad de Cádiz es sin duda la emblemática Casa del Pirata. Este lugar, cargado de historia, esconde entre sus muros una leyenda sobre un tesoro pirata que ha cautivado a los marinos deseosos de las riquezas y de la gloria a lo largo de los años. La leyenda que se cuenta sobre la Casa del Pirata comienza con un joven marino gaditano que, ansioso de buscar fama y fortuna, decidió embarcarse en un largo viaje hacia las tierras lejanas del Nuevo Mundo. Este marino había dejado en Cádiz a su joven esposa, con la que había contraído matrimonio algunos meses atrás. La joven, con el corazón lleno de esperanza y amor, prometió esperar fielmente al marinero hasta su regreso. Día tras día, esta mujer acudía al puerto de la ciudad, subía a la torre de vigilancia y se quedaba observando el mar durante horas, esperando divisar el barco que trajera de vuelta a su amado esposo. Sin embargo, pasados unos meses de espera, ese deseado regreso parecía que nunca llegaría. Pasaron unas semanas más y llegaron a la ciudad unos cuantos galeanes provenientes de América, y con ellos llegó la trágica noticia de la desaparición del marino. Según contaron los tripulantes de los galeones, el joven marinero había perecido junto a su tripulación en un naufragio cerca de las costas de la Española, un destino fatal que puso fin a sus sueños de riqueza y aventura. Pero su esposa, lejos de aceptar la dolorosa realidad, se negó a creer en la muerte de su esposo. Su corazón le decía que seguía con vida, quizá fuera fruto del amor que sentía o de la profunda fe en Dios que practicaba, pero cada noche sentía la presencia de su esposo cerca de ella. Y con esa certeza rezaba fervientemente, deseando con todas sus fuerzas que regresase, mientras que a la vez se culpaba por haber permitido que se marchara en busca de aventuras. Mientras muchos en la ciudad lloraban la pérdida de la tripulación, había otros que acusaban a la joven viuda de haber perdido la razón, ya que era incapaz de aceptar la verdad. Pasaron los días, las semanas y los meses, y la joven continuaba aferrada a la esperanza de que su esposo volviera. Y entonces, un inesperado día, el marinero regresó. Llegó a Cádiz a bordo de una carabela, y tras desembarcar fue corriendo a casa a buscar a su esposa. Al verlo, la mujer lo abrazó fuertemente, y dio gracias a Dios por haber escuchado sus ruegos. Su regreso fue un verdadero milagro, pero la historia de cómo sobrevivió fue aún más sorprendente. Resulta que, tras el naufragio de su barco, el marinero había llegado a un a una isla desierta en algún rincón remoto del océano. En este lugar había estado viviendo durante mucho tiempo, tanto que lo sentía como su hogar. Durante su estancia en aquella apartada isla, decidió recorrer cada rincón y cada cueva, y acabó descubriendo un inmenso tesoro de una época anterior a la conquista. Ese tesoro parecía llevar muchos años allí, y estaba seguro de que nadie lo reclamaría jamás. En esa isla había conseguido aquella riqueza que tanto ansiaba, pero de poco le servía en aquel lugar alejado de la mano de Dios. Pero un día, su suerte cambió por completo. Divisó a lo lejos un pequeño barco de pesca, y encendió una fogata para poder señalar su ubicación. El barco lo vio y se acercó a la isla para recogerlo, y lo llevó de nuevo a la española. Al llegar, estableció contacto con otros españoles, y subió en aquella carabela que lo devolvió a Cádiz. Nunca habló con nadie del tesoro que había encontrado. En lugar de eso, lo dejó aún más escondido, esperando volver algún día para reclamarlo. Tras contarle toda la historia a su esposa, le prometió que con ese tesoro la enterraría en oro. Le dijo que haría un último viaje, que volvería a aquella isla a recoger su tesoro, y cuando regresase, vivirían felices en un hermoso palacio. A su esposa aquello no le hizo ninguna gracia, no podía creer que tuviera que volver a vivir aquella angustiosa espera. Pero a regañadientes aceptó. Sabía que era el sueño de su marido, como también sabía que él nunca sería feliz en una vida humilde, sabiendo las riquezas que aguardaban en aquella isla. Aquel joven pirata se marchó, pero al poco tiempo regresó con aquel inmenso tesoro. Volvió decidido a cumplir todas sus promesas, y aunque debía abandonar su pasión, que era el mar, sabía que su vida sería mejor de lo que muchos podían ni siquiera soñar. Su esposa, con aquella riqueza, y esperando aliviar un poco la tristeza del pirata, mandó construir un gran torreón desde el que se podía ver toda la ciudad y también el mar. Aquella casa recordaba un viejo barco, con grandes cristaleras con forma de plumas de gaviota, y un pequeño timón con el que poder navegar en su imaginación. Ahora todo parecía perfecto. El matrimonio vivía feliz en una preciosa casa de ensueño que era la envidia de toda la ciudad. Hasta que un día, lamentablemente, la esposa enfermó. Muchos médicos y sanadores fueron a verla, pero nada podían hacer para curarla. La joven enfermó muy rápidamente, y en apenas unos días, murió. El pirata no olvidó jamás su promesa, y cumpliendo con su palabra decidió enterrarla rodeada de oro, como un símbolo de la fortuna que habían conseguido. Sin embargo, la historia no acabó aquí. Se cuenta que dos jóvenes, al enterarse de que la mujer había sido enterrada en oro, aprovecharon la oscuridad de la noche para desenterrar el tesoro y robarlo. El marinero, consumido por la ira al descubrir el sacrilegio cometido contra la tumba de su mujer, tomó un arma y salió corriendo para encontrar a los ladrones. Recorrió cada cantina y cada rincón de la ciudad, preguntando a unos y a otros sobre unos ladrones de tumbas. La mayoría de la gente no parecía conocer nada de aquel asunto, pero otros cuantos envidiosos ladrones le contaron quiénes habían sido los dos individuos que habían robado el oro de su mujer. El pirata los encontró donde le habían informado, persiguió a los ladrones y los mató en el acto, dando por concluida su venganza. Pero la noticia del crimen pronto recorrió toda la ciudad. El pirata fue apresado y, lejos de mostrar arrepentimiento, reconoció que él los había matado. Y así, aquel marinero pasaría el resto de sus días entre rejas. Desde ese momento, la casa del pirata se convirtió en un lugar cargado de misterios, y aunque los registros históricos afirman que esta casa-palacio fue construida por un comerciante, la leyenda del pirata ha perdurado a lo largo de los años. Como dato curioso, esta fascinante casa fue inmortalizada en la obra Calle de los Doblones, realizada en 1835 por el pintor Adrien Dauçats. Esta pintura se conserva hoy en día en el famoso Museo Parisino del Louvre, lo que añade un toque de reconocimiento internacional a esta enigmática casa gaditana. Aquí concluye el capítulo de hoy, esperamos que les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse y activen la campanita. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.